Ya estamos aquí. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches a nuestro invitado Santiago Restrepo Garizabal desde Colombia. La verdad que disculpas por estos minutos de retraso. He tenido unos inconvenientes, me encontraba fuera de donde he sido. Pero bueno, ya estamos aquí. Como les comentaba, el invitado de hoy es desde Colombia. Él muy cordialmente nos está acompañando la noche de hoy, donde estaremos comentando respecto a su última publicación que va dirigido especialmente para los docentes universitarios, así como también sobre sus demás libros que tiene ya publicados. Muy buenas noches, amigo Santiago Restrepo. Buenas noches, Nilsson, y muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Nosotros ya tenemos mucho contacto por redes, hemos hablado, hemos estado juntos en otros seccionarios, pero me siento honrado de estar acá en tu programa porque sé que invita gente que sabe mucho de eso. Espero poder aportarles a tus seguidores. Bueno, mientras que Nilsson entra otra vez porque parece como que se le cayó. Sí, estoy por acá en Medellín, Medellín, Colombia. Hermana, les decía, les decía, mientras se conectaba, es que estoy en Medellín, Colombia. Hermano país de la, del hermoso Perú. Sí, muchas gracias. Sigo aún los inconvenientes de esto de la tecnología, pero bien. Tal como lo mencionaba, ya hemos estado en algunos eventos también, ¿no? Sí, señor. El año pasado, antes de pandemia. Así es. Amigo Santiago, coméntenos respecto a su carrera como doctor en neurociencias, por ejemplo. Así también, este, el mensaje que viene compartiendo sobre la neurofelicidad desde diversos puntos del mundo. Sí, sí, sí. Si usted me permite, les puedo contar un poquitico, pues, de, de, de dónde surge como todo esto y de quién soy yo un poquito, si, si usted puede. Porque es que yo, porque eso de doctor y estudios de doctorado y de postdoctorado, esos son, esos son, digamos que son estudios y son, sí, reconocimientos, pero eso no es lo que uno es. O sea, la esencia de lo que, de lo que es uno como ser humano no se puede medir por un diploma, ¿no es cierto?, sino, sino por lo que uno lleva por dentro, por esos valores. Y yo comencé de pronto a, a incursionar en el tema de la felicidad, que para mí lo más apasionante y en lo que yo estoy convencido, es que los seres humanos, y más allá de los seres humanos, todas las personas, todas las especies, incluyendo las plantas y los animales, nacimos o estamos acá, entre otras cosas, para vivir en felicidad. O sea, nadie se levanta por la mañana diciendo, ay, yo hoy quiero sufrir, yo hoy quiero sufrir, ¿no? La gente, la gente se levanta es con ganas de estar bien. Pero, ¿dónde surge? Mire, desde que yo era muy, muy niño, yo entré a los scout, a los boy scout. Entonces, desde, desde los 10 años yo ya me iba para el campo, me iba para el monte, acampar con, con, con la gente, los scout, y aprendí como que las cosas hay que disfrutarlas, hay que mirar la naturaleza, disfrutar de, de una hoja, de un árbol, de un río, del campo, y, y ver lo que hay más allá de las cosas. Entonces yo empecé a pensar, ¿no? Es que hay que, hay que aprender a estar con los demás. Y, y empecé como a moverme por eso. Pero nunca se me ocurrió ni que iba a ser psicólogo, ni que iba a ser neurólogo, ni que iba a estar por la parte de la neurociencia. De hecho, antes de estudiar psicología, yo estudié ingeniería, imagínese, ingeniería industrial, y me echaron de la universidad. Aquí lo confieso públicamente. ¿Por qué matemáticas? No pude con la matemática, me doy ese cálculo y esas cosas. Luego estudié geología. Cuatro semestres de geología. Me encantaba el campo y todo, pero cuando empezamos a mirar qué geometría, qué física, que, bueno, hasta ahí llegué. Hasta que dije, bueno, yo que estudio, que no tenga matemáticas y que me guste, que estudio. Y listo, me metí por la salud, psicología, medicina. Y eso me trajo a este momento en el que estoy enamorado de las ciencias del cerebro y del comportamiento. Un investigador, un curioso, de todo lo que tiene que ver, bueno, qué es lo que nos pasa aquí adentro, que nos, que nos lleva a hacer desde un poema, porque he visto que has entrevistado a poetas, bueno, y el blog tuyo se llama Poeta, pues es de poesía, tiene el nombre así todo. Podemos hacer poesía y hacer cosas maravillosas, pero también con esta mente podemos hacer bombas y traer también mucho dolor, ¿no es cierto? Estamos como en los dos extremos. Entonces, más o menos eso me llevó hasta estar acá. El mensaje que yo trato de compartir siempre es, tratemos de hacer las cosas para el disfrute de los demás y el de nosotros mismos, para el placer de los demás y el de nosotros mismos. Y si lo hacemos bien, podemos ser altamente efectivos. Podemos tener un desempeño, nos puede ir muy bien en la vida si hacemos las cosas que de verdad nos agradan. Nos agradan, ¿no es cierto? Así es, amigo, de verdad que las felicitaciones por ese buen trabajo que viene realizando. Además, las experiencias que viene compartiendo a través de sus redes, por ejemplo, en su canal de YouTube, a través de su página de Facebook personal. Así también como los diferentes grupos a los cuales se integra y desde los cuales está usted sumando a las mejoras de una calidad de vida, digamos. Entremos ya a lo que es la última publicación, que también es un libro que está salidito del oro, ¿no? Y que además, no solamente se encuentra impreso, sino también en edición digital y que está disponible para todo el mundo. Coméntenos cuál es la experiencia, cuál es, qué factores fueron aquellos que le llevaron a realizar esta investigación. Sí, señor. Mira, ahorita mencionaste un poquito de los canales, mire, yo me atrevo antes de entrar al libro, porque es que el libro forma parte de todo ese compartir, que todos tenemos algo que hacer en la vida, ¿no? Y a lo largo de los años, yo he descubierto que lo que a mí me gusta hacer, lo que realmente me produce placer es investigar y es compartir. Por eso mi trabajo, yo soy profesor en una universidad en Colombia, que es la Corporación Universitaria Americana, e incluso algunos de mis estudiantes de investigación están en este momento conectados. También soy profesor en una universidad, la Universidad de Barcelona, OBS, en España. Y antes de la pandemia, yo disfrutaba, tenía el inmenso placer de viajar, más o menos una vez al mes estaba en un país diferente, hablando, hablando de este mensaje, de lo que es el cerebro aplicado a la educación, y hablábamos de neuroeducación, o el cerebro aplicado al marketing, y hablábamos mucho de neuromarketing, o el cerebro aplicado a las empresas, y hablábamos mucho de neuromanagement, todo lo que era eso, pero siempre con una parte común, que es la felicidad. Ahorita mencionaste mi canal de YouTube, yo no soy youtuber, no tengo nada de esto, pero subo ahí videos, cada que voy a alguna parte subo videos que tienen que ver con la neurofelicidad. Y todo eso nos llevó, que me preguntan sobre este último libro, que sí fue lanzado apenas, mañana va a ser ocho días, hace siete días que se lanzó el libro, está acabado, de salir del horno, pero sí es resultado de una investigación, estuvimos haciendo una investigación en la Corporación Universitaria Americana durante el año 2019 y el año 2020, una investigación que lo que buscaba era relacionar el desempeño, e identificar cómo es que los profesores podían hacer mejor su trabajo, qué relación había entre el desempeño, la calidad del trabajo de un profesor con las emociones. Entonces, tomamos profesor, tomamos una muestra, tomamos profesores, muchos profesores de la Corporación Universitaria Americana y de muchas otras universidades, aplicamos pruebas, hicimos lecturas, hicimos comparaciones, evaluaciones de desempeño, aplicamos unos test de felicidad muy interesantes y logramos determinar con una gran validez y una gran confiabilidad que las personas que son felices, o sea, que la emoción afecta directamente el nivel de desempeño de los profesores de universidad, pero en general de todos los trabajadores y de todas las personas. Y eso que nosotros escribimos ya lo hemos publicado, además en muchas revistas científicas, ya han salido varios artículos y lo último fue en este libro, que es el del que estamos hablando ahora, que es Emoción y desempeño en profesores universitarios. Este libro, que me preguntaste, Nilsson, fue escrito por tres personas, es decir, estoy yo, Santiago Restrepo, también como autor está el profesor, el doctor Uriel Osorio Arango y también está el profesor, el doctor Juan Carlos Cardona Acosta. Entonces los tres nos dedicamos a recopilar información, a recopilar investigaciones, a recopilar todo. Definitivamente sí, descubrimos y lo plasmamos en el libro, que es bien interesante, cómo desde las emociones podemos hacer un mejor trabajo. Es decir, si usted trabaja en lo que ama, le va bien. Así es, no tiene que ser doctores. Usted puede ser un campesino y puede ser el mejor campesino del mundo y ser exitoso como campesino. O puede ser taxista y puede ser el mejor taxista del mundo, o puede ser un operario, o puede ser un profesor. Pero si usted ama y siente emociones positivas frente a lo que hace, le va bien. Le va bien. Y eso es lo que descubrimos en este libro. No son palabras vacías, está respaldado por muchos, pues por casi dos años de investigación. Claro que sí, y es oportuno además que lo mencione, ya que en estos tiempos tan difíciles, por ejemplo, como es la pandemia, un problema que se ha presentado a nivel mundial, se ha visto pues que hemos perdido la calma en todos los sentidos. Incluso la depresión y otros problemas mentales que han afectado bastante el cerebro. Y ya que el cerebro pues digamos que es como el motor que tenemos, aquello que nos lleva a realizar cualquier cosa. De verdad que felicitarle nuevamente por este buen trabajo que están desarrollando, por esta impresionante investigación, que además pues nos deja un mensaje maravilloso. Usted mencionó, Nelson, por ejemplo, lo del estrés. Miren, hay un capítulo, precisamente el capítulo 2, que se llama el estrés en relación con la felicidad. Y es verdad, ahora en épocas de pandemia y con todo lo que estamos viviendo, vivimos estresados. Es que estar encerrado, ahora estamos más o menos saliendo, pero estar encerrados todo el tiempo genera unos niveles de estrés que le enferman a uno, no solamente la mente, le enferman el cuerpo. Y se pueden generar muchas cosas que incluso pueden llevarlo a la muerte. Ese es uno de nuestros capítulos. Y hay otro capítulo, el quinto, que nos apoyó la doctora Cecilia Fronteras, de Argentina. Dice, infoxicación en el ámbito educativo, la dieta digital como habilidad para transformar. Es decir, la infoxicación. Cómo ahorita que estamos más en la pandemia, vivimos a todas horas pegados de los monitores, pegados del celular, pegados del computador, pegados de todo. Viendo Netflix, viendo Amazon, viendo televisión. Y cómo nos vamos infoxicando, infoxicando, perdiendo como el contacto. Esos son algunos de los capítulos de este libro que son bien interesantes. Mejor dicho, es un libro que vale la pena leer. No porque lo haya escrito yo, sino que vale la pena leer. Claro, es la importancia va de que es un libro que digamos que es como medicina en estos tiempos. Y nos va a llevar a reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo, sobre cómo estamos viviendo. Y además, como usted lo mencionaba, nos estamos intoxicando de una u otra manera con esto de estar pegados a una pantalla, tal vez, ¿no? Sí. Pasemos ya un poco más a su experiencia como escritor. Sabemos que este no es su primer libro, sino que tiene otros más. Hablemos sobre esa variedad de escritos que tiene. Por ejemplo, yo en la tienda de Google, en Google Books o Play Books, encontré su libro El caso de Bernarda, por ejemplo, ¿no? Sí, hay varios, hay muchos. He tenido la oportunidad de escribir bastantes. No todos son libros de investigación. Voy a hablarle primero de algunos que tienen que ver con investigación y luego otros que tienen que ver con la ficción. Porque todo es muy, todo... Miren, desde que yo era, yo me acuerdo, cuando yo tenía, ya que me lo permite, cuando yo tenía, creo que seis años, seis años. Entonces, imagínese cuánto hará eso, eso hace por ahí mil años atrás. Yo me senté a escribir en papel seis cuentos, seis cuentos. Obviamente que eran cuentos de niño. Yo me acuerdo que uno de ellos se llamaba Rocket Boy. El otro se llamaba Viaje al interior de un perro. Pero ojo que eso era antes de que saliera la película, esa de que se metían dentro. Eso fue mucho antes. Otro se llamaba... Bueno, cuatro cuentos. La gaita maldita. Bueno, cuentos. Y mi papá los tomó y me los pasó a máquina porque no había computador en esa época y me los escribió. Todavía los tengo guardados. Son cuentos escritos hace casi 45 años. Son cuentos de niño. Pero entonces desde eso a mí ya me empezaba como a gustar escribir. Sin embargo, y para los compañeros y mis estudiantes que me están viendo acá, escribir es un proceso de todos los días. Yo creo que nadie sabe realmente escribir. Porque usted escribe algo y lo lee y dice, por Dios, yo cómo escribí esto. Y lo vuelve y lo cambia. Y luego le vuelve a leer y vuelve y lo cambia. Y cada que lo lea, vuelve y le cambia cosas. Porque escribir es un proceso de todos los días. De todos los días. Hablando de lo que usted me pregunta, mire, yo aquí les voy a mostrar el libro anterior a este que les estoy mostrando, también de la parte científica, es este, que se parece mucho. Se llama Satisfacción y Desempeño Laboral. O sea, es como la primera parte, como la precuela, o el tomo uno de que acabó de salir hace ocho días. Porque este salió en diciembre del año pasado. Y aquí, que también es autoría mía, y aquí se trabajan también unos capítulos tan interesantes como la motivación. Cómo hacer para motivarnos y hacer bien nuestros trabajos. La inteligencia emocional. También aquí se trabaja mucho y se investigó sobre cómo la inteligencia emocional, la capacidad de entendernos y a los demás. Cómo la felicidad, cómo ser maestros líderes. Cómo un maestro más que maestro debe ser un líder. En fin, es un libro muy interesante. Bueno, y aquí tengo otros. Este es de administración, en negocios y contaduría. Pero entonces aquí es sobre el liderazgo. Este es el anterior. Quiero contarles, pues, porque aquí tengo un montón, no les voy a mostrar. Este salió en agosto. Se llama Educación, Sociedad de Empresa en Tiempos del COVID-19. Y es muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho porque hace como un recorrido de quién es la familia a través de la sociedad, cómo eran las familias antes. Cómo antes, por ejemplo, los papás y los hijos se sentaban a ver televisión o a jugar cartas o a comer juntos. En cambio ahora, cada uno come en la pieza con su televisor al frente o con el jueguito. Y cómo van cambiando. No digo que eso sea malo ni bueno. No, simplemente es muy diferente. Cómo ha ido cambiando. Eso todo lo trabajamos en este libro de Educación, Sociedad y Empresa en Tiempos del COVID-19. Es también muy, muy interesante. Estos son libros de investigación. Claro, sabemos, pues, que viendo desde el título nos podemos dar cuenta que son libros, pues, imprescindibles en nuestras vidas. Son libros que nos suman. Y pasemos un momento a los saludos de aquellas personas que están siguiendo la transmisión. A Ernesto Facho Rojas, que también ha dejado su comentario por ahí. A Óscar Andrés Pineda Gutiérrez. A Eber Joel Muñoz Ortiz. Y a Mariana Roku, que nos dice, saludos desde Oriental, Puebla, México. Sabemos que usted, bastantes participaciones ha tenido por allá, incluso visitas, ha tenido ponencias, como en otras partes del mundo también. Usted ya es un, no solamente escritor internacionalizado, sino también desde su carrera universitaria o profesional, le hemos visto, por ejemplo, en España también. Estamos pendientes de usted, amigo Santiago Restrepo. He tenido, he sido, he sido bendecido por la vida, gracias a Dios. Yo creo que nací para servir, todos nacimos para servir. Y a mí me, por ejemplo, de Perú, que me encanta, me encanta. He estado en Puno, o sea, todo bajo el Titicaca y todo ese hermoso, esa hermosa, esa belleza de, desde allá hasta Chiclayo, o sea, del punta a punta de Perú, pasando por Lima y todo eso, Chiclayo con sus playas, con su ceviche, con todas esas maravillas que hay allá en Perú. En México también, saludos a Puebla. En México también he tenido la oportunidad de estar desde Tepic, desde Toluca, desde Ciudad de México, desde muchísimas, desde Guadalajara, también participando en conferencias. Y bueno, gracias a Dios he visitado prácticamente todos los países de América hablando de neurociencia y de neurofelicidad. Y también he estado en Italia, en España y en varias partes. Pero, pero es que esa es la, esa creo que es la misión que tenemos y ahorita por el Internet. Llevar un mensaje que ayude a la gente a vivir mejor. Es que nacimos para vivir mejor. Y ese es el mensaje que a mí me gusta dejar. Nacimos para vivir mejor. Mucha de la decisión de vivir mejor está en nosotros. No todo, pero una gran parte, una gran parte está dentro de nosotros. Y así es. Díganos, cuéntenos, usted cómo está viviendo ahora esto de la virtualidad, por ejemplo, estos tiempos de la pandemia, cómo usted lo está llevando. Bueno, a ver, le cuento. Cuando esto comenzó, mejor dicho, yo llegué el año pasado, en el 2020, antes del confinamiento, yo estuve dos veces en Ecuador, dos veces en Perú y una vez en México. Llegué de México el 8 de marzo y al 10 de marzo cerraron aeropuertos. O sea, por poco quedamos encerrados, quedamos aislados. Fue muy duro. Para empezar, dar clases para mí virtuales, era muy difícil porque yo soy una especie de dinosaurio. O era un dinosaurio tecnológico. Y me tocó aprender a manejar las plataformas. Me tocó aprender. Fue muy difícil. Afortunadamente, yo soy una persona felizmente casada y mi pareja me ayudó con toda esa parte tecnológica. Pero, ¿sabe qué ha sido un gran aprendizaje? Porque, a diferencia de lo que muchos dicen, yo creo que la pandemia, si uno lo hace bien, no nos ha alejado. Mire, gracias a la pandemia y a la tecnología, es que usted y yo estamos hablando acá y que todos tus seguidores nos están viendo. Entonces, la pandemia nos ha enseñado a conectarnos, a unirnos, a ser más amigos, pero de otra manera diferente. Fue muy duro al principio. Le cuento que yo aumenté como 10 kilos. Yo me aumenté como 10 kilos porque todo el tiempo era sentado y la ansiedad nos hace comer. De hecho, saqué varios programas para YouTube sobre qué es lo que pasa en la cabeza de nosotros cuando estamos en pandemia. Los invito cuando tengan posibilidad y quieran verlos. Me dio muy duro como a todos al principio. Pero, finalmente, los seres humanos nos adaptamos. Nos adaptamos. Ya volví a rebajar. No rebajé los 10 kilos que aumente, pero sí rebajé un poquito. Y, bueno, estamos vivos, tenemos trabajo y tenemos ganas de servir, que es lo más importante. Y estoy estudiando el próximo libro que sale en mes y medio, que ese sí va a estar muy bueno. Es sorprendente el trabajo que viene desarrollando y, además, esa experiencia tan difícil para estos tiempos. Bueno, yo no aumenté 10 kilos, tal vez medio kilo por ahí, pero también me chocó la pandemia. Sí, a pesar de que, a ver, le comento, donde vivo es casi campo, hay más libertad acá, pero sí, de una u otra manera, escuchando las noticias, sobre todo, que preocupaba y enfermaba. No se han visto casos graves en el sector donde vivo, pero en un principio también, como todos creo yo, le empezamos a tener un pánico, una fobia terrible al mencionado COVID. Y, nada más con escuchar esa palabra, ya era para nosotros como el monstruo, ¿no? Claro, tiene COVID, yo ya pensaba que se iba a morir, y realmente sí murió mucha gente, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, varios compañeros, gente que yo conozco de muchas partes del mundo, pasó a otros, pasó a otro estado, sí, se fue, también. Nadie de mi familia, pero sí mucha gente. A mí también me dio COVID en su momento, me dio COVID, pero, y a toda mi familia nos dio, pero no nos llevó a nada grave, gracias a Dios. Gracias a Dios, amigo. Conversemos un poquito sobre esos libros que usted tiene de ficción, por ejemplo. Aquellos que tienen, además, muy buenas reseñas en las plataformas que están publicados estos libros. Tal vez, así, en resumen, nada más háblenos de cada uno, ¿no? Y que le interesaría a nuestro público, porque sabemos que sus libros son, pues, impresionantes y de mucha ayuda para la vida de todos. A ver, te cuento un poquito, aquí, yo he sido una persona muy, muy fantasiosa, me encanta la fantasía, de hecho, cada que yo puedo, me gustan los cómics de Marvel, si ustedes ven aquí en la parte de atrás de mi estudio, pues, si ven, es puros muñequitos de Star Wars, de, bueno, soy fanático, yo parezco un niño en ese sentido. Entonces, a lo que voy es que mi mente es fantástica, a mí me gusta, es fantástica en el sentido que me gusta es la fantasía, la ciencia ficción, el misterio, y he logrado o he incursionado un poquitico en esos temas, pero no, ahí sí no, no me considero, pues, un buen escritor, simplemente que lo que yo me imagino y lo que yo traigo de mi imaginación, de mi fantasía, de mi psicosis, entonces, a veces lo escribo, y hay algunos libros que son interesantes, por ejemplo, de asesinato, de la amante, el caso de la amante asesina, por ejemplo, Exorcismos Express, hay otro que me gusta mucho que se llama El Vidente, El Vidente, que es sobre cuentos de suspenso, en fin, hay muchos temas, o muchos libros que ya son como de ese otro estilo, que es completamente ficción. Si ustedes quieren divertirse ya con libros, no es al nivel de Stephen King, pues, que ese señor es un monstruo para escribir, eso es otra cosa, pero sí es bien interesante también, por ese otro lado, del tema de la ficción y el suspenso. Eso sí lo pueden ver muchos, muchos, pero no son científicos, eso es para divertirse, son libros light, pero muy buenos. Sí, demasiado buenos, nos dejan un mensaje bastante profundo, y le añade a usted la sazón del suspenso en todo momento. Sí, de verdad que con usted no habíamos cruzado palabra aún cuando me encontré con uno de sus libros, incluso le consulté por privado, ¿no? Dije, usted en ningún momento había hecho mención también a esos libros, pero cuando me los encontré tenían ese toque, ese carisma que usted tiene y que comparte también en sus libros. El libro que más me gustó y que es el caso de Bernarda, por ejemplo, y que lo mencioné desde un principio, desde el nudo, digamos, ¿no?, que está al inicio, o que desde un inicio uno se puede dar cuenta sobre qué tema está tratando, ¿no?, una mujer que tiene problemas psicológicos y que mata a su esposo y que luego intenta matar a dos detectives más, ¿no?, o hacer lo mismo. Sí, el extraño caso de Bernardina, se llama, el extraño caso de Bernardina. El extraño caso de Bernardina, sí. Sí, sí, y sobre todo porque revuelve o mezcla mucho, pues, con todo eso que estás diciendo, pero con unos secuestradores que son secuestradores que son extraterrestres. Pues, es que eso es muy loco, que son estas, pues, que tienen como esa parte de ficción y mezclada con ese suspenso psicológico, pues, es bien interesante. Pues, no digamos más para que lo lean. Sí, eso es más todavía. Y sería bueno que usted nos comente o invite a las personas que en estos momentos nos están siguiendo, ¿en qué plataformas le pueden encontrar, por ejemplo? La mayoría están en Amazon, en Amazon. En la librería más grande del mundo, pues, que es Amazon. Entonces, usted puede o cualquiera puede entrar a Amazon y buscar por mi nombre y aparece allí toda la producción. O simplemente a Google y colocan libros Santiago Restrepo y también aparecen, pues, algunas publicaciones. Ya tanto las que son científicas como las que son de ficción. Y, ¿no? Es que hay que sacar tiempo para todo. Así es. Muchos dicen que el tiempo, pues, no les alcanza, ¿no? Y es oportuno que usted mencione, ¿no? Hay que sacar tiempo para todo. Si no hay tiempo, hay que hacer un tiempo, crear un tiempo para realizar alguna actividad. Le hemos visto, por ejemplo, que usted tiene una rutina bastante saludable, la que estamos intentando imitar. Disculpe que no haga mención de esto, pero estamos intentando imitar para ser, este, más felices. Se ve que ha mirado mis redes. Que, que... No. Sí, no. Es una cuestión que yo trato de ser coherente. Yo creo que parte del éxito o... Yo soy, primero que todo, soy un ser feliz. Me considero un ser feliz. Vivo en felicidad. Ojo, eso no significa que no me ponga triste, no significa que no me enoje. Tengo un genio, un temperamento fuerte y soy bastante exigente. Si los estudiantes están acá, se van a dar cuenta. Y los que me conocen. Y también me pongo triste y también lloro. Pero en general, soy un ser feliz. Y trato de ser coherente. Pues yo no puedo hablar de neurofelicidad si yo no lo practico. Pero para ser felices, depende de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Yo puedo generar, y hablando aquí un poquito de neurociencia, yo puedo generar dopamina, oxitocina, serotonina. Es decir, todos esos químicos que tienen que ver con la felicidad, yo los puedo generar si tengo voluntad, por ejemplo, para hacer deporte, que es lo que usted mencionaba. Entonces, yo trato de ir todos los días, hacer todos los días, hago deporte, hago por lo menos hora y media de deporte todos los días, a las seis de la mañana estoy haciendo deporte. No deporte para volverme así, pues porque ya yo soy un gordito, no sé yo, ya no voy a hacer así un, pero sí por lo menos para tener el corazón funcionando bien, para liberar todos los días. Hoy no pude madrugar a las seis de la mañana, pero me volé a la una y media de la tarde a hacer deporte. Trato de dormir bien, porque el sueño es fundamental también para ser feliz y para poder alcanzar. Entonces, salvo casos especiales, siempre duermo siete horas al día. Eso para mí, y se lo recomiendo a todos, hagan deporte, duerman bien, ríanse, salgan con amigos y con amigas y con la familia, ríanse. Si supieran, el bien es que hace reírse. Cuando usted se ríe, así se ha fingido, no importa, cuando usted se ríe, libera una cantidad de neuroquímicos que le ayudan a relajarse y a liberar toxinas y a hacer, no sé, sonreír, estar con amigos, coma saludable, pero de vez en cuenta, de vez en cuando, hágase un pecado. Es decir, no coma todos los días mal, de vez en cuando, cómase algo que importa, una harina. Es decir, no hay que ser obsesivos con la dieta, pero hay que tratar de comer prudentemente, sin excesos. Entonces, yo sí trato de ser coherente con eso. Peco mucho con la comida y lo confieso porque es que a mí me encanta comer, sobre todo cuando voy a Perú. Es que allá la comida es muy rica. En Perú la comida es deliciosa y en México sí que también, mejor dicho, ese es mi pecado porque como mucho, pero todo lo demás sí trato de sacarle tiempo a las demás cosas. Y en mi universidad, la Corporación Universitaria Americana donde estoy bastante, pues donde estoy más de lleno, la buena relación es con los compañeros, eso es fundamental. y si le... bueno, pasemos a conversar un poquito sobre este... el colectivo Right, sí, me parece que es el que... en el cual usted integra también, ¿no? para que se enteren las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Sí, muchas gracias, Nelson, por preguntar. Miren, una de las cosas buenas que dejó la pandemia, porque la... porque, ojo, iban a decir, pero ¿cómo así que una cosa buena? Miren, las grandes pandemias, y hago un poquito de historia, las grandes pandemias de la historia de la humanidad, claro, han traído muerte, destrucción y caos, pero han dejado tras de sí aprendizajes. Las grandes pandemias, por ejemplo, la peste negra que acabó con las dos terceras partes de Europa, trajo el renacimiento, porque antes de eso era el oscurantismo, las grandes pestes que han habido en el mundo han traído cosas... después han dejado cosas positivas y aprendizajes. Una de las cosas que yo creo que ha dejado la pandemia fue que en abril del año pasado tuve la iniciativa yo y se la conté a unos compañeros y me siguieron, me apoyaron y creamos una red académica que se llama la Red Académica Intercontinental, para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, RAITSE, RAITSE, creamos RAITSE en abril del año pasado. Es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, hay educadores, hay pedagogos, hay abogados, hay médicos, hay ingenieros y de muchos países, hay muchas personas que son de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, Venezuela, Panamá, España, bueno, México, de muchas partes y ¿qué es lo que tenemos? Estamos dando ahí desinteresadamente para ayudarle para ayudarle a la comunidad a la comunidad sobre educación, salud y empresa. El año pasado tuvimos cinco simposios internacionales, la semana pasada hicimos el segundo congreso mundial RAITSE y hoy me están pasando el informe que tengo el honor de ser el presidente de la red que alcanzamos a 16 mil y pico de personas en tres días. Pues puede que para una persona famosa o algo sea muy poquito, pero para nosotros es todo un éxito porque alcanzamos 16 mil personas y esas 16 mil personas tienen familia, entonces es como una bola de nieve y el mensaje del congreso fue un mensaje bueno, vamos a salir adelante, vamos a, podemos construir un mundo mejor. En la red en RAITSE tenemos un boletín que sale cada dos meses, estamos haciendo una revista, estamos haciendo una investigación muy importante sobre la educación y el COVID y bueno, todos los que me están escuchando, si son profesionales y quieren ingresar y formar parte de la red están bienvenidos, es decir, es muy fácil, simplemente por nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en cualquier parte y dicen, yo quiero conocer sobre RAITSE, quiero formar parte de la red, usted mi querido amigo Nilsson, si quiere, invitado y simplemente pasa un proceso sencillo y puede formar parte de la red, eso es, es una red de servicio, una red de servicio, una red académica, científica de servicio. bien, ahí tenemos la invitación para todos y todas a unirse a esta gran comunidad y nuevamente felicitarles por este gran éxito, wow, son más de 16 mil personas, ¿no? El año pasado impactamos a más de 150 mil personas con todos los congresos que hicimos, más de 150 mil en cinco eventos, espero que eso le haya servido a la gente a estar mejor. Yo sé que sí y aparte que esto tiene pues una réplica y las personas por ejemplo que recién se están enterando de estos eventos, yo sé que van a ir luego a buscar en las redes y van a sentir, van a revivir esos momentos que esos eventos que ya tuvieron una fecha, ¿no? Pero el mensaje está ahí y el mensaje pues se tome ahora o se tome mañana, va a ser el mismo y va a causar también el mismo efecto y es además de mucha ayuda. Amigo Santiago, de verdad que ha sido un honor tenerle esta noche en este programa, quisiera que nos dé un mensaje final muchas gracias, sí, primero pues Milson, muchísimas gracias por invitarme, por compartir aquí tu espacio con tu gente y el mensaje final es, vean, tenemos, somos el resultado de millones y millones de años de evolución, independiente de las creencias que cada uno tenga espirituales o religiosas, todas son válidas, pero somos el resultado de millones de años de evolución y estamos muy bien diseñados, nuestro cerebro, nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestra mente está muy bien diseñada, tenemos estructuras aquí adentro que están diseñadas para el bienestar, estamos diseñadas para vivir bien, hay que tomar la decisión, entonces mi mensaje final es, tome la decisión, tome la decisión de vivir bien, tome la decisión de vivir en felicidad, tome la decisión y después de que la tome empiece a trabajar porque del cielo no le va a caer nada, o sea, si usted se queda esperando ahí que le caiga del cielo la felicidad, no, la felicidad hay que ir por ella, hay que construirla y no confundan felicidad con alegría porque una persona no tiene que estarse riendo para ser feliz, la felicidad es algo más profundo, más duradero, mi mensaje final, Nilsson, para todos los que nos están viendo es, nacimos para vivir en felicidad, busquemos ese bienestar y sobre todo busquemos el bienestar nuestro ayudándole a los demás, que es lo más importante, muchas gracias, eso es mi mensaje. Claro que sí, además un mensaje que tal vez muchos digan, claro, hemos nacido para ser felices, pero en ningún momento han tomado la decisión la decisión de ser felices, nuevamente repito, es un honor tenerla aquí, ya saben, el doctor Santiago de Estrepo, lo pueden encontrar todos sus libros en Amazon, así también como en Google, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo, a las personas que han comentado, han reaccionado, han compartido y todas aquellas personas que verán luego este video también, desde Perú y desde Colombia, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, nos vemos. Hasta luego, chao.